Durante la ceremonia de apertura del campeonato carioca, el tricampeón del mundo, Edson Arantes Donacimento, Pelé, volvió a aparecer ante las cámaras. El exfutbolista de 77 años presumió una mejor salud que en el sorteo del Mundial Rusia 2018, celebrado en diciembre del año pasado, donde acudió en silla de ruedas. El considerado mejor atleta del siglo pasado incluso bromeó sobre la andadera que utilizó en la ceremonia y dijo que si Dios le brindó una nueva zapatilla, debía de presumirla. Aunque el futbolista más laureado en la historia de Brasil nunca disputó el torneo carioca al no jugar en clubes de Río de Janeiro, Pelé es el embajador de la competencia. Sobre las cirugías de cadera, menisco y columna a las que se ha sometido Orey en los últimos años, Edson Arantes Donacimento mencionó que la rehabilitación ha sido muy buena y se encuentra mucho mejor. Además, agradeció las muestras de cariño que recibió desde muchos lugares del mundo. Dicha progresión se pudo observar, ya que durante todo el evento permaneció de pie a pesar de contar con una silla para su descanso.